Traigo al canal la comparativa de este colchón hecho a medida y el colchón del Lidl, la verdad es que me ha sorprendido bastante porque para lo poco que vale su funcionalidad es muy buena y es muy cómodo, así que vamos a verlo ahora mismo Si queréis ver cómo se monta y desmonta esta cama que he hecho en esta Volkswagen Transporter T4 que es muy sencillo y valen para otro tipo de furgonetas, tenéis un enlace en la descripción y si no os aparecerán aquí arriba unas tarjetitas donde podéis clicar y ver todos los vídeos relacionados con el tema de la camperización también podéis ver dentro qué es lo que llevo, ¡vamos! En primer lugar vamos a destacar la medida de los dos colchones El del Lidl, 1,90 de largo por 65 de ancho y tiene 8,5 de anchura, ¿vale? Colchón hecho a medida, 1,50 de anchura, 1,80 de largo y 10 de anchura Muy bien, con esto ya podemos empezar que el colchón del Lidl es solamente de goma espuma es de alta calidad y el colchón hecho a mano es de goma espuma densidad 35, 7 centímetros más 2 de viscoelástica Entonces eso quiere decir que el colchón hecho a medida va a ser más cómodo ya que la parte superior donde apoyas la espalda o apoyas el cuerpo va a estar más acolchado, más cómodo Entonces positivamente ganaría en esa parte el colchón hecho a medida ya que tienes la opción de poner el visco y poder estar más cómodo y que tu cuerpo descanse mucho mejor Ahora hablemos del colchón o de la tela del Lidl Aparentemente el tacto es muy suave, es muy finita Eso quiere decir que cuando sean días de mucho calor no vas a pasar tanto calor, no vas a sudar tanto No te levantarás con esa sensación de húmedo, de que has sudado un montón Por lo menos esa parte la tiene muy bien Aparte, esta cama también, este colchón, te puede facilitar el quitar la tela mediante esta cremallera y se puede lavar en la lavadora Y ahora una cosa negativa de este colchón Al ser tan blanco, a nada que hagas, que andas un poquito por la playa o que andes por el monte Nada, mínimamente, aunque tengas también una sábana puesta por encima Hay que tener mucho cuidado porque al ser tan blanco se mancha con muchísima facilidad Bueno, lo bueno es lo antes comentado, que se puede desmontar la tela y limpiarla tranquilamente en la lavadora Tamaño ya veis que ahora mismo pues para empezar una camperización vendría muy bien Es muy económico porque abarca nuestras necesidades, no nos engañemos Al final este colchón cuesta 35 euros, 34,94 en la web del Lidl la disponéis Entonces, para empezar estaría muy bien Solamente que con una sábana también se junte estas dos Pero tenemos el peligro de que si estás por la mitad o tienes un niño o algo Os puede ir abriendo esto y caerse por aquí Pero bueno, oye, para empezar no va mal este colchón Como estáis viendo y valorando, el colchón del Lidl, al ser mucho más grande, sobresale más Entonces, una persona como yo y mi pareja, que medimos muy poco comparado con la media de la gente Que es muy alta la verdad, nos quedaba muy grande y nos quitaba mucho espacio en la mitad Entonces decidimos hacer el cambio del colchón por eso Porque un colchón hecho a medida nos daba el espacio este interior Como veis abajo tengo guardada la silla que entra perfectamente Incluso por aquí podemos dejar más cosas y aparte la parte de atrás Como veis en la parte posterior el color es más oscuro Eso quiere decir que el color es más sufrido y no se van a notar tantas las manchas Hay a gente que le importa, hay a otra gente que no Porque al final este medio de vida o esta forma de viajar Al final es eso, un día estás en el monte, puedes llegar embarrado, se te mancha y no pasa nada Y la buena opción es que se puede limpiar siempre La parte del colchón del Lidl es la misma anchura que este colchón hecho a medida Ahí me equivoqué yo Si llego a saberlo, cómo tenía estructurada la cama y cómo se monta y qué funcionalidad tenía Hubiera hecho en cuatro trozos esta cama y así poder aprovechar más el espacio Luego os contaré qué he hecho para poder recuperar o aprovechar ese espacio perdido Ahora vamos con el colchón a medida El primer tacto del colchón ya se ve que es más duro Una tela más fuerte, más rígida, pero más lisa En el de Lidl veíamos cómo tenía mucha más arrugas, no estaba tan bien puesto Este vemos que ya está pues tiene otro tipo de calidad Inconvenientes de esta tela, al ser tan gruesa y si vas a la playa y no tienes una sábana puesta por encima Se va a quedar toda arena por aquí, que es muy rugoso y se queda ahí Entonces tocando así, bueno, sale tal, tenéis que pasar el aspirador Pero el inconveniente principal es ese También hay otro inconveniente que es en días de verano Esta tela al ser más gruesa, que es tipo sofá, igual igual te va a dar mucho más calor Eso quiere decir que vas a sudar y con una sábana encima, mucho más todavía Una cosa muy positiva, como su nombre dice, colchón a medida Podemos coger las medidas que queramos, ajustarlo hasta donde lo necesitemos Y el grosor de colchón que necesitemos En este caso, como he dicho antes, es 7 de espuma y 3 de visco Eso hace un colchón de 10 centímetros, que es muy cómodo Hay que decir la verdad que los primeros días está muy duro Y luego ya, según vas utilizando, va cogiendo su forma Se va poniendo más blandito y más cómodo También disponemos de unas cremalleras para quitar fácilmente la tela y poder limpiarlas Lo malo que he visto en este colchón es que al estar tan ajustado Para ponerlo me ha sido un poco difícil Pero bueno, pasas un rato y al final acabas poniéndolo y bien Pero bueno, sudas un poquito al ponerlo Una cosa a destacar son las cremalleras Que este colchón las tiene de mejor calidad Funcionan muy bien, como veis Y las del colchón no hacen este gesto Se atascan más, le cuesta más abrirse Pero bueno, tampoco lo vas a quitar todos los días Al fin y al cabo, lo quitas para limpiarlo Después de un uso o de dos usos O según tu limpieza que le vayas a dar A la hora de recoger este colchón, como vemos Al haber tres partes tan anchas, sube demasiado Incluso no queda nada bien Tenía que haber comprado en cuatro partes Y sería menos alto Entonces, para aprovechar ese error He ido aprovechando el espacio interior Venir que os lo muestro Y este espacio, pues al final lo aprovecho para meter, ya veis Saco dormir, almohadas Y cabería muchísimo más Porque al final levantas esto un poco Levantas un poco esto Y vas metiendo cosas Entonces, mi error al final Tampoco ha sido tan malo Luego, quieras que no, cada hueco se aprovecha lo máximo posible Bueno, y como veis, los del Lidl ni me entran De esta... Me sale por ahí Y tendría que buscarle, pues, otro lugar En la furgoneta Igual ahí abajo, sí Pero me quita espacio Podría dejar ahí Sí, se podría cambiar la ubicación de cada cosa Pero como veis Los del Lidl Al ser hechos a medida Vienen así de fábrica Pues tendría que buscarle algún hueco ¿Veis, no? Como quedaría En esta furgoneta Y con este tipo de cama Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros Darle a me gusta Y sobre todo Compartirlo Para que la gente vea Las diferencias de colchones Y de estructuras de cama Y esas cosas Hasta la próxima Y que se me olvidaba Precios Colchón de Lidl 1,35 Los dos, 70 euros Y habéis visto cómo queda Colchón hecho a medida 280 euros Ahora podéis poner en comentarios Qué os ha parecido Y si realmente merece la pena Gastarse un poquito más Daros cuenta que este colchón Al final Para lo que es Va muy, muy bien